Córdoba Córdoba tiene el embrujo del río primero Y alegre pasa jugando por la gran ciudad Y camino de las sierras el dije San Roque Que tiene una voz de fuego para enamorar Campanita que oirás Tocar en el río Y ranitas nocheras con sus musiquitas En sus guitarritas campanar y cantar Campanita que oirás Tocar en el río Y mi noche, mi noche, mi estrella bonita Y una ranita de mi soledad Y una ranita de mi soledad Eres tu reina de amor No tengo fortuna Tiende tu velo de novia a mi oscuridad Que con un ramo de flores y un beso de luna Juntos haremos un mundo de amor y verdad campanitas que oirás Cuatro Campanita que oirás Con sus musiquitas En sus guitarritas bipartisan Bandica que oirás Por las ruedas o cintas Tocar en el río Y mi noche, mi noche, mi estrella bonita Y tú, la ranita de mi soledad Y tú, la ranita de mi soledad Y tú, la ranita de mi soledad